como va gente seguimos haciendo reacciones de palmas de mallorca estamos aquí estamos un color más morenido cuidado eh los que decían loco está muy blanco cuidado que estoy agarrando ya un moreno que está espectacular ya no tengo ese rojizo se me armaba la cámara antes la gente que me sigue anteriormente fíjense cómo fue evolucionando el tema de la de la producción con la cámara empecé amarillo terminé rojo estaba color verde en otro momento hasta que le encontré la mano esta cámara pero ya estamos ya estamos con una con una técnica de decente digamos vamos a ir con un tema entonces pedido por nuestros patrion el amigo polito chef vamos polito ya hace bastante que está polito así que acuérdense que nos encontramos este miércoles en la reunión que tenemos ahí todos los pedidos ahí que van a dar unos palos impresionantes vamos a ir con la noche de san juan una canción de los chancho en piedra me encanta esta banda en piedra así que vamos a darle y a ver qué hicieron los muchachos tac tac tic y este lado tiene una voz impresionante puede hacer cualquier cosa aparte parece un tipo que salió de digamos con un locutor a veces lo escucha hablar cuando cuando empiezan a las producciones de él digamos los directos y tiene una voz tan polivalente sirve para cualquier cosa es la es la voz más rocker que tienen ellos las otras son muy soul los hermanos y la vaca tiene una voz totalmente más con armonía melodía este no este tiene rotura tiene mucho rock es una combinación perfecta esta banda tiene muy buenos cantantes de distintas tesituras y bueno aquí está usando una oscuridad tremenda más que nada en escala que están usando en las distorsiones hay porte mucha oscuridad ni lo que digo no vamos a escuchar un poco la letra porque es una canción atípica de ellos hasta ahora lo que estoy escuchando una canción con un sonido totalmente que no que no no se corresponde con los últimos de las últimas reacciones que le ha hecho yo yo que se basaba más en el fan que el soul en muchas tesituras de rock no y aquí hay mucha oscuridad por ahora y la primera estrella del 24 de la guitarra con flanches en nuestro cielo la gente prudente que su alma desee purificar excéntricas pruebas deberá realizar para así hacer la leyenda realidad en la mágica la noche de san juan es que se como la guitarra que buena que está la del centro haciendo un punteadito bien bien digamos con con un con un eco bien cortito y la otra con el flanches la tiraron totalmente a la izquierda no el bajo sigue haciendo fundamentales y un beat de batería duro seco como un shun que este baterista es baja la mano y king tiene un garrote impresionante y me encanta este baterista y mucho mucho poder más se guarda mucho del red hot porque cuando bajo la mano también el red hot te pega una cachetada y te vuelan todos los dientes es impresionante la fuerza que tiene en la mano y este tipo también tiene una potencia increíble y se nota en cosas sencillas es en el peso cuando baja la mano uno nota cómo le da al baterista y este le da con el alma ya me contaron algunos comentarios que viene del del heavy todo esto entonces es comprensible yo voy a ir mis deseos quiero pedir creo en algo con todas mis cosas y todo lo hago con silva con silva las historias las historias yacen locas cuando cae la noche desanguar que bueno que está el estribo este que oscuro guitarra súper distorsionada toda tirada a la derecha combinada con ese con ese puntito esa melodía no la no la matan en toda la canción hasta ahora todavía y bien oscura usando una una escala que da esa oscuridad no y lo que digo las voces impresionante como la dobla el halo hace la voz normal como la venía haciendo y después le mete una grave atrás fíjense en esas en esas cosas porque está buenísimo este es el estribo están hablando de la noche de san juan que aquí es una cosa que no sé si es lo mismo que que ocurre eh de lo que están hablando de ellos porque por lo que veo también en la noche de san juan aquí en mallorca se utiliza para para ir a las playas no sé si será algún patrón a las 12 de la noche se o a la no sé qué hora así a las 12 de la noche creo eh se va a entrar al mar eh todo el mundo va con velas aquí es en más o menos no estoy seguro pero es como como el inicio de la de la temporada es una cosa así aquí entonces todo el mundo va con sus velitas al lado del mar eh y es una noche muy lúdica aquí hay muchos conciertos en la en la playa está muy bueno aquí en mallorca se utiliza así pero después pónganme a qué se refieren ellos y y qué es la festividad bien que de la que están hablando no si es parecida a la que se hace aquí esta es la historia del hombre y quiso en su suerte cambiar pensó que podía y la guitarra con blanco y al mismo diablo poder engañar fue debidamente fácil de funcionar cómo maneja grave el halo impresionante no 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 y cómo emposta la voz ahí te la hace súper teatral es espectacular esta canción muy muy un registro totalmente distinto a lo que escuché de ellos está bueno que me pongan estas canciones porque eh nos vamos a otro a otro mundo ¿no? eh y eso te habla de la utilidad de estos tipos digamos son tremendos flacos son tremendos lo que lo escucha haciendo música para niños y la descosen que hacen música funk y son los Red Hot Chili Peppers de la Dinomérica son tremendos digamos ni hablar de instrumentistas las voces que tienen son muy dúctiles y una banda muy completa y aquí están haciendo una cosa totalmente digamos esto es teatral puro muy oscura hablando de un tema digamos que parece que por lo que digo van por ahí los tiros de lo que estoy de lo que hice referencia me parece excelente me parece excelente y y Lalo es un tipo muy muy dúctil con la voz muy dúctil escucha las voces que está haciendo cómo las dobla los graves que tiene después se va a una rotura de rock súper agudo se habla de un cantante de la hostia estuvo a punto de la gloria alcanzar pero su avalucía lo hizo acabar este punteadito está en toda la canción escucha la polla de la guitarra como te tira hacia el centro yo el intro va la banda a ir mis deseos quiero pedir creo en esto con todas mis fuerzas y todo la banda como te vean lo haces con azúcar con azúcar es una loca y estos son los chanchón piedra que yo conozco que arrancan pero escuchen la fuerza que tiene y cómo utiliza la pronunciación los finales ahí se ve todo el rock que tiene adentro no este tipo es el más rockero y que le da ese toque diferencial a la banda es muy muy importante la en esta banda porque aparte de lo que son los de vaca que son los cracks instrumentales y las voces que tienen son espectaculares para el soul funk y la melodía este tipo le da el valor añadido el rock tiene un rock impresionante esa desfachatez también a la hora de cantar muy propia de este estilo y lo que digo acá ya son más reconocibles en lo que están haciendo en este como si sería un puente entre comillas porque hasta ahora la canción casi duró tres minutos y la oscuridad pura con esta doble voz súper teatral hablando de un tema lo que digo no que acá noche de san juan también es un tema también así un poco de noche oscuridad velas al lado del mar no y da ese toque lúgubre que le están dando acá que está muy buena esa interpretación después dígame porque capaz en en chile significa qué sé yo ir a comer choclos a las tres nada que ver no sé es una cosa que ocurre aquí que yo lo estoy traspolando pero quizás nada que ver me estoy errando fuertísimo así que póngame todos los comentarios y aquí hacen lo clásico voz al centro y te están apoyando que salen dos voces de cada lado contestándole la doble habla lalo y después viene contestada con la y la vaca y él junto metiendo voz a los costados también bien rockeras un clásico de chancho en piedra eso es un mecanismo que utiliza muchísimo muchas canciones y le ha ido muy bien es que en serio se apaga acá después de la locura que está haciendo el hablar al medio con la voz una guitarra que entra y sale con mucha distorsión como con un fus que la sacan y te la entran así como si sería una aspiradora presten atención a ese detalle a la izquierda está pasando eso y bueno lo que digo la local está descociendo a nivel vocal yo soy lo que soy recuerdo cuando el viejo del pueblo decía las pruebas para alcanzar la alegría escuchen lo que es la toma de esa voz se escuchan todas las tesituras y antes damos una voz super rock rota y aquí es como un intimismo hablando casi cerquísima al micrófono con un cardio tomado hermoso escuchen la voz de este tipo porque es para admirar la doctrina que tiene recuerdo cuando el viejo del pueblo decía las pruebas para alcanzar la alegría con confianza la realidad que tiene por eso es tan loco en el escenario va 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 tres papas deberás tener pero solo dos pelaras una entera la otra hasta la mitad no esto no puede ser el loco puede tener tanta tanta variedad de registros ya lo que hiciste grabar bajo tu cama las tres pondrás y a la si alguien ponga que sea otro por favor que no sea el porque es esto es inhumano escuche o se sin ver una sacarás mientras más cascara tenga mayor fortuna obtendrás para ser un guitarrista de primera bajo un miller a la noche pasarás a las cero horas el árbol florecerá creo que tiene bastante que ver con lo que estoy diciendo con la festividad esta que digo del agua del mar y no sé el trasfondo que tendrá pero estoy viendo como que que si bueno digamos aquí se dice que si entras al agua a tal hora te vas a tener un buen año ese es el espíritu que pasa aquí no pero estoy viendo que el trasfondo por lo que dice la letra va por ahí también no pero lo que están haciendo mando acá lo lúgubre que es el tema no y lo teatral lo 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 casi digamos como de una una ópera lo están lo están haciendo no a nivel digamos vocal no como como lo encaran es totalmente digamos y estaríamos algo que un actor te está cantando más que más que un cantante no es impresionante y con la ductilidad que tiene este hombre usted vio los graves que hicieron recién ahora lo que está haciendo toda pronunciación este va variando todos todos los registros que tiene que es un abanico increíble este tráfico te preparas entonces y de la flor te apropiarás así la gloria eterna podrás alcanzar pero si sientes tu alma la revista ahora va jugando en tonis te arrepientes o miras hacia atrás una espuma en el mismo día no verás y antes se verás ni su amor ni felicidad ni nada jamás encontrarás jamás encontrarás jamás encontrarás esta banda son muchas cosas son muchas cosas toda la gente que se quiera entrar al Patreon para tranquilizar un poco esto porque se está armando una tremenda acá arriba voy a dejar un tutorial y pueden entrar ahí en cualquiera de los clubes que hay Club Paneo puedes entrar al disco y hablar con todos nosotros el Club Arrivederci que pueden elegir una canción y te la reacciono al mes el Club Infernal dos canciones al mes y la reaccionamos y te juntas con todos los muchachos de ahí seguimos con esto que están totalmente locos la canción tiene de todo puridad rock ópera teatralidad cantante de la concha de los hermanos lo reconozca ahora casi我觉得 su amor es un poco poco ¡v haven', cuan corto ¡ voices y lo Wij cuan corto la relación su amor tiene de todo que nos coge la emoción lo vela el la sensación son tres casas y esas guitarras de voz y ya que se agarizmente con franches para mucho la divertida Escuchan este escadazo totalmente sucio también, muy beat Hay de todo, hay de todo Escuchan esa guitarra ahí que le metieron de todo un poquito Impresionante, muy buen pedido, me encantó Me encantó esta canción porque es totalmente atípica de ellos Tiene bastante de ellos en algunas partes Pero en otra no En otra, digamos, tiene un registro totalmente nuevo para mí de los chanchos Y es una banda que a mí me vuelve loco porque musicalmente están a otro level Instrumentalmente están a otro level Y compositivamente, ya han demostrado en todos los géneros, se manejan Es muy amplio el registro que manejan Es una banda muy completa a nivel de los que están, digamos, de la agrupación Todos hacen algo distinto y están muy bien conformados Hay bandas que por ahí te repiten porque tienen dos guitarritas muy buenos Cada uno está en su salsa y cada uno sabe su función muy bien Y nadie tapa a nadie Esta banda es muy, muy, digamos, democrática A la hora del sonido Espectacular Espectacular Así que nada, gracias al amigo Polito Chef Por pedirme esta canción totalmente atípica de los chanchos Gracias gente, arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!